Compañeros, con gran regocijo les estamos comunicando que el día de hoy las organizaciones sindicales Sinprogen y SinproHGAM llegan a un acuerdo con la administración del hospital con lo respectivo a los acuerdos laborales colectivos. Les traemos demasiados beneficios los cuales serán socializados el día de hoy en el transcurso de la semana. Por trámites administrativos los cuadernillos saldrán en su debido momento. Pero son muy buenas noticias para todos como comunidad hospitalaria. Buenos días para todos, les queremos contar hoy con gran alegría que SinproHGAM y SinproGAM acaban de cerrar el acuerdo laboral con el Hospital General de Medellín. Se han logrado en mesa muchos acuerdos que van a favorecer las garantías laborales de todos nuestros compañeros.